¿Te acuerdas de... ¿Te acuerdas de... El es DJ Tetris Y lo escucharás en el nuevo CD Leyendas del Tribal DJ Tetris Leyendas del Tribal Presentado por Grandes de la Costa Mix Próximamente, sexto aniversario Suscríbete y comparte para saber más Más música e información Síguenos en nuestras redes sociales Grandes de la Costa